Explota el amor en ese lugar, eh. Estamos hablando de Tini y de Paul. Tini tiene los dos últimos conciertos del año. Ayer realizó uno y esta noche es el último concierto del año. Esto sucedió en el campo argentino de Polo. Y ya terminado el concierto, hubo un Dale Campeón, Viva Argentina, Muchachos y demás. Y allí entró de Paul, irrumpiendo en el escenario que había ido a ver, por supuesto, a Tini con una de sus nenas. Con la nena, porque es que tiene una nena y un varón. Y un varoncito muy chiquitito. Sí, él es más chiquitito. Muy chiquitito. Fue con su nena a disfrutar de Tini y después terminó arriba del escenario, copa en mano. Pero lo interesante es lo que le dijo a Tini. ¿Quieren escucharlo? Dale. Que quiero que entiendan por qué yo amo a esta mujer. En el peor momento del Mundial, cuando fue el primer partido, que había mucha presión, muchos miedos. Dicen que el miedo, para que se nos pase hay que atravesarlo. Y ella se tomó un avión y vino a verme, vino a buscarme. Vino a darme un abrazo. Y en el mejor momento del Mundial, que era cuando estábamos por jugar una final, ella priorizó estar acá para regatarles este show a todos ustedes. Y creo que ese fue el amor más grande que les pudo haber enseñado a todos ustedes. Los admiro. Los admiro porque siguen a una persona que tiene unos valores increíbles, que tiene una familia hermosa, que es transparente, que es buena gente. Y obviamente que es la número uno, así que disfrútenla. Yo la disfruto todos los días, la amo con todo mi corazón. Y ahora dice así. Dale campeón, 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 dale campeón. Bueno, es para una telenovela, de verdad, el futbolista campeón y la cantante estrella del momento. Sin duda, sin duda. Decime que no, Rodolfo. Una telenovela de amor, perdón, la mala no es Camila, ¿no? No, porque la verdad que sí. O sí. Dice yo, no la debe estar pasando bien, lógicamente. Uno se pone como mujer en el lugar y también vos decís, che, qué momento difícil, qué momento difícil. Pero bueno, nosotros no sabemos la interna, ¿viste? De la pareja anterior, tampoco sabemos las circunstancias de una separación. Siempre es mejor la verdad, chicos, me parece, ¿no? Él dijo, bueno, hasta acá llegamos por este lado. Y se bancó la consecuencia porque las críticas y todo lo demás también llegan, ¿no? Exacto. Me parece, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿vos creés que esto terminó acá? No. No terminó acá. Porque después, Tini agarró el micrófono y le contestó a Paul esto. Gracias a esto de lo que te admiro y te juro que cada día te amo más y cada día te amo más cosas de vos. Admiro cómo enfrentaste cada cosa que te pasó. Y estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de todo lo que vivieron, cómo lo vivieron, cómo lo enfrentaron. Y, bueno, gracias a la gente por haberlos acompañado de la forma que acompañaron a la selección argentina. Por tanto, a mí, por este momento único que vivimos y feliz de vivirlo a tu lado. Te amo, gracias por estar acá arriba también en el canal y en el canal de nosotros. Te amo. Muchas gracias, Argentina. ¡Los amamos! Dice el director que vuelve con la telenovela. Yo te digo que está para agarrar la historia y hacer la telenovela. A falta de ficciones, esta telenovela nos viene muy, pero muy bien, ¿no? Y hay amor, hay mucho amor en el medio y eso es bueno. Cuando hay amor, me parece que siempre es bueno, ¿no? La música. No podía faltar esta música. Sí, sobre este fin de año creo que esta es una de las historias con las cuales la prensa del corazón ha hecho dulce de leche.